Hoy me duele decir lo que me está pasando, le di mi corazón ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Deportiva. Estamos el día de hoy con Paul Gavilanes, el director técnico de Guayaquil City. Vamos a estrenar en este segmento por primera vez a un director técnico. Profesor Paul, bienvenido a Frecuencia Deportiva. Siempre les decimos a los invitados que nos digan cuál es su canción favorita. ¿Cuál es la suya, profesor? Bienvenido. Bueno, canción favorita no tengo ninguna que yo diga que me gusta escuchar a diario. Pero me gusta escuchar la música cristiana. Entre esas me gusta una de Jesús Adrián Romero que se llama Mi vida sin ti. Y hay una que me gusta escucharla en el carro que se llama Guardiente. No me acuerdo, pero es como una canción movida, como un reggaetón o algo así. Perfecto, bueno, nos vamos a relajar un poquito. Es cierto que Guayaquil City por ahí no han tenido buenos resultados en estas primeras siete fechas del campeonato nacional. ¿Por qué se le ha complicado a su criterio, profesor, conseguir estos puntos necesarios para seguir manteniéndose en la Serie A, aunque falta todavía muchísimo campeonato por delante? Bienvenido. Sí, sí. Para mí, dar un candidato hoy para campeón o para descender es un criterio responsable. Nos llevamos el 12% del torneo y a mí no se me cabe la cabeza que la gente pueda pensar o que alguien pueda pensar que nosotros con Walter Ellovía, Mian Frascarelli, Flavio Caicedo, que con todos los jugadores que tenemos podamos ser un candidato al descenso. Pero bueno, es respetable. Y nosotros entramos dentro de un proceso. Nosotros hemos construido un equipo nuevo, muchos jugadores nuevos. Y metodológicamente, para que un equipo pueda funcionar, se demora de 8 a 10 semanas. Nosotros hoy, que me hace la entrevista, entramos a la semana número 7. Y creo que estamos muy cerca de ver un equipo muy competitivo y que podamos salir a ganar a cualquier equipo en cualquier cancha. A su consideración, hay un equipo competitivo, es decir, plantilla. ¿Basta y sobra como para mantenerse largo en este torneo? Yo creo que no solamente para mantenernos, yo creo que tenemos una plantilla para pelear entre los 4 o 5 primeros puestos y lo vamos a empezar a hacer desde ahora. Nosotros hemos trabajado algo para tener un sistema de juego estable, para jugar a algo, porque hubiese sido muy fácil simplemente parar dos líneas cuatro y que los extremos sigan a los laterales del otro equipo. Eso es lo más fácil que hay. Nosotros hemos tratado de diseñar una estructura de juego moderna con un estilo de juego distinto que se toma su tiempo. Bueno, yo creo que estamos listos y la gente va a ver un Guayaquil City con un juego muy vistoso. ¿Cuáles son las características de jugadores que usted intentó incorporar en este año para Guayaquil City en relación al anterior? A mí me gusta el fútbol moderno, por mi edad seguramente, pero hoy por hoy priman los jugadores que tengan inteligencia táctica, priman los jugadores que sean inteligentes y que sean muy rápidos mentalmente. El fútbol ha ido evolucionando con los años. Hace mucho tiempo los jugadores con talento prevalecían, luego los jugadores con velocidad. Hoy por hoy estamos en una tendencia mundial donde prevalecen los jugadores con inteligencia táctica y con pensamientos y decisiones rápidas. Bueno, profe, ¿usted habitualmente consume la prensa nacional, radio, televisión, algún otro tipo de medio de comunicación? No, la verdad que no, la verdad que nunca. No tengo redes sociales para seguir, no escucho radio, no veo programas deportivos en televisión, no veo muchos programas, solo veo partidos en la televisión y con el programa de estadística y análisis que tengo es donde más veo partidos a nivel internacional. Internacionalmente, si tiene programas que usted observa el fútbol, ¿no? Observo los partidos como todos, los partidos de la Champions o los partidos de las ligas internacionales de primer mundo, los observo eso sí en televisión abierta, pero cuando quiero revisar nuevamente un partido, lo reviso en el programa con el que trabajo para mi equipo. Hay muchos comentaristas, colegas que dicen tal técnico no va a llegar a ver el aguaje de Semana Santa. Eso es un término que últimamente se ha hecho bastante popular, ¿no? En relación a los técnicos que no andan bien y ya Semana Santa es un tiempo, dicen, prudente para decir qué tal el rendimiento, ¿no? En ese aspecto, profesor, ¿cómo tomó usted esos comentarios? Y a su vez, si sale la dirección técnica de Guayaquil City, ¿cuál es su futuro inmediato? La verdad es que como me entero de los comentarios por lo que tú me estás diciendo, pero nosotros tenemos un presidente muy visionario, ¿no? Y cuando él o con cualquier presidente a nivel mundial de primer orden contrata un entrenador, no es por un resultado, contrata por un gusto deportivo y por un proyecto, ¿no? Entonces nosotros sabemos a qué estamos apuntando, nosotros vamos por un muy buen camino, hemos avanzado muchísimo en año y medio de gestión, lo que hemos hecho estructuralmente dentro del club es impresionante, poco a poco ustedes se van a ir enterando y creo que estamos poniendo las bases de un club muy importante a nivel ecuatoriano en los próximos años. ¿Cómo hace Guayaquil City para tratar de conseguir hinchada? ¿Es esto posible? Eso se va a dar con el tiempo, nosotros, la realidad es que eso no es nuestro enfoque, nosotros sabemos cuál es nuestro trabajo en esta industria, en este deporte, en este país, nosotros, nuestro trabajo no es quitarle hinchada a nadie, nosotros es tratar de darle jugadores a los equipos que dan espectáculo y a los equipos que tienen hinchada, eso es lo que tratamos de hacer, lo estamos haciendo y creo que lo sepamos muy bien. Bueno, en ese aspecto, pues, en el último año les fue bastante bueno, Barcelona, MLEC, algunos, Liga de Quito también, fueron equipos que adquirieron jugadores de Guayaquil City, ¿eso es satisfactorio en la parte personal? Y sí, porque esa es nuestra labor, o sea, esos son nuestros campeonatos por ahora, ¿no? Nosotros le dimos jugadores a MLEC, que está hablando de Nelson, son dos jugadores a Liga de Quito, los cuales los dos son titulares, Martín Alaniz, que pudo haber sido vendido y por factores externos no fue, tuvimos propuestas nacionales e internacionales por siete jugadores nuestros, entonces, esa es nuestra labor y en eso estamos y creo que vamos muy bien. El hecho de no jugar en el estadio Cristian Benítez, donde ustedes habitualmente hacían de local, ¿lo extrañan el estadio o están muy conformes en jugar en el capo, en el monumental? No, para nada, para nada. Nosotros, esa es nuestra casa y es como andar en casa ajena. Nosotros, este semestre, eso nos ha pesado mucho porque todo el mundo, su localía, la puede hacer respetar porque entrenas ahí, porque conoces, porque te sientes en casa, porque hay una atmósfera distinta. Hoy por hoy nosotros jugamos todos los partidos de visita y eso no nos conviene. Más allá del tema institucional, o sea, de la decisión que tomó la directiva de cambiar el césped de sintético natural, ¿usted era partidario de aquello o prefería quedarse como estaba? Mira, atención, esto, lo fácil hubiese sido para mí dejar el césped, pedir que sea el césped sintético, ¿no? Porque, porque nos da una ventaja deportiva, porque psicológicamente los equipos no querían venir a jugar acá y eso a la hora de jugar un partido de fútbol suma, pero decidimos por el proyecto, ¿no? Y el proyecto es que tengamos un estadio de primer nivel y eso, por eso se decidió cambiar el césped natural. Profesor, ¿tiene usted algún entrenador a nivel internacional, modelo, que siempre lo sigue, que lo analiza siempre? Mucho, mucho, mucho. uno de ellos es, me gusta lo que hace Guardiola, obviamente que todo el mundo, este, todo el mundo lo sigue, todo el mundo le gusta. ¿Qué en específico toma en cuenta de Guardiola, por ejemplo? Lo estudioso que es para el fútbol, todo lo que, lo que ha inventado en el fútbol, porque, porque ha hecho, ha fusionado muchos deportes, muchas cosas y jugadas que se hacen en otros deportes las incluye al fútbol y eso es bastante importante de valorar. Ahora, a nivel local, pues hay mucha competencia, entre los entrenadores de muy buen nivel, ¿tiene alguien en especial, algún amigo, cercano con el cual comparte habitualmente criterios, opiniones, o alguien al cual usted también sigue de la misma manera acá a nivel local? Bueno, de seguir no, de seguir o de admirar no, pero de respetar sí, respeto mucho el trabajo que hace el profesor Arias en MLEG, la verdad es que ha hecho un buen trabajo, respeto mucho lo que hace el profesor Favaro en Nacional, respeto lo que hizo mucho el trabajo del profesor Sanguinetti el año pasado en Delfín, entonces son técnicos cuales que se merecen muchísimo respeto de mi parte y cuando tengo la oportunidad en algún partido de saludarlos me acerco a ellos. A nivel internacional, ¿en qué país le gustaría dirigir a usted? Me gustaría vivir en Europa, me gustaría vivir en España por el idioma, porque aunque me gusta mucho Inglaterra, creo que se me complicaría un poquito el inglés. no es tan bueno en el inglés. No, no me gusta mucho. Pero lo está practicando. Sí, sí, pero no sé, me cuesta mucho aprenderlo, pero ahí voy, ¿no? Profesor, el mejor delantero en la actualidad que tiene el fútbol ecuatoriano, que está militando en el torneo. Sí, creo que es Dineno, por los movimientos que efectúa, me parece que es un delantero bastante interesante. ¿El mejor defensor? Los mejores siempre están en mi equipo, el mejor es de Regaray, pero uno interesante es Dineno. No se le ha comprometido, no, el mejor defensor es José Hurtado. ¿José Hurtado? Sí. Pero porque está en su equipo. Porque mira los jugadores y vas a ver que te das cuenta que va a ser uno de los mejores defensores de este país. Está bien, o sea, hay que tenerle fe a su equipo y usted lo conoce mejor que nadie. Y a nivel de volantes de creación que usted tenga, va a decir, bueno, Guacho Vera es un buen jugador. Sí, no me lo invento yo. El tema con Guacho Vera, que lo hemos hablado mucho con él y que por eso el equipo cuesta amalgamarlo porque uno intenta crearle nuevos hábitos a los jugadores. Él no es un enganche porque es muy bueno como para ser solamente un enganche. Él es un media punta que tiene mucho gol y yo te lo digo hoy, estoy seguro y lo hablaremos a fin de año que estoy seguro que va a terminar entre los tres o cuatro goleadores del torneo. El problema es que no le pertenece a Guayaquil City. No, no, eso sí, es verdad. Pero como te digo, mi trabajo es darle jugador al fútbol ecuatoriano y Guacho Vera va a ser uno de los mejores futbolistas de este país y él se lo propone. Bueno, hay cosas que han quedado polémicas. Este año, creo profesor, que usted ingresó con dos temitas polémicos. Uno con el arbitraje de técnico universitario, Marlon Vera, si no me equivoco. Y usted emitió ciertos comentarios en una rueda de prensa y luego se terminó disculpando. Alguien lo llamó y le dijo, ¿sabes qué? Paul, discúlpate porque la embarraste. No, no, o sea, nadie me llamó, me dio una orden de que me disculpe, pero sí, sí me aconsejaban, ¿no? Y tiene una razón, cuando uno se equivoca tiene que aceptarlo. Yo, yo soy muy eufórico y soy muy competitivo porque fui jugador de fútbol también. Y cuando salgo, cuando salgo de los partidos salgo como que hubiese jugado y bueno, dije ese criterio que me equivoqué y le pedí disculpas y si lo vuelvo a ver personalmente lo haré también. Hoy en día le daría la mano a Marlon Vera. Sí, por supuesto, le daría la mano y le pediría disculpas personalmente porque creo que que me equivoqué, no hay ninguna justificación como para que yo pueda agredir verbalmente a una persona como él. Y más allá de eso, este nuevo Abul, ¿no crees que a veces los árbitros tienen cierta preferencia o inclinación, no favoritismo, pero como que se dejan llevar por el nombre del equipo, al cual pitan? ¿Sabes? Sobre todo con los que son más grandes, los cucos, como los dicen. Y no solamente los árbitros, todos nosotros. Yo escuché un, alguna vez, escuché de alguien decir que, no sé si tú lo has escuchado algo, de los Yankees, que si les preguntaban por qué, por qué ganaban siempre, y decían, no porque eran los mejores, sino porque nadie podía quitarle la mirada a su escudo, a su camiseta. Es un pase en todos lados y en todos los deportes. Periodistas, jugadores, entrenadores, árbitros, siempre un equipo con historia y un equipo que ha ganado todo lo que ha ganado los equipos grandes, es inevitable tenerle un poco más de respeto. Profe, ¿alguien del arbitraje que usted considera que es el mejor dirigiendo acá en el país? Hay algunos buenos, hay algunos buenos, me parece que es muy bueno Omar Ponce. ¿Por qué, por ejemplo, por qué razón Omar Ponce? No sé, me parece, me parece porque a nosotros nos ha pitado penal en contra, inclusive, y cosas, no nos ha pitado cosas que... No han sido correctos. Claro. Ha sido sancionado. Nos ha pitado cosas que yo pensaría que debió pitar, pero me parece que se maneja bien con los jugadores, que es muy tranquilo para pitar, entonces, uno de ellos, él es uno de ellos, el señor Quirós, creo que también parece que es un muy buen árbitro y hay muchos, hay muchos que son muy buenos. Ahora, profe, hay algo que, como les decíamos, se han tenido muchas polémicas el año anterior con el tema de una posibilización en el capital. Esta vez de viaje, lo habían llamado a una radio a preguntarle sobre lo que ha ocurrido. ¿Ese tema le cayó o no le cayó la funda de agua en la espalda? Hay unos hinchas que no creen, otros que creen, confían en su palabra, pero es algo con lo que le va a tocar vivir, digo. ¿Ya lo marcó ese hecho? ¿Le parece? Sí, puede ser. Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Dios sabe por qué hace las cosas. Yo soy muy creyente de Dios y en los sucesos que uno no elige. Y si me puso en ese lugar, por algo de ser, creo que me hizo más conocido para bien y en un futuro lo podré usar mejor en mi favor. Profesor, cuando ingresábamos justo para la entrevista usted nos decía que era un técnico muy querido, de una forma sarcástica. ¿Por qué consiguiera aquel? Es una cuestión cultural. La gente no le gusta estar con la gente que está perdiendo. Nosotros hoy nos está tocando perder, pero siempre hay que elegir el camino angosto que te da los grandes resultados, no el camino ancho al que siguen todos. Yo elegí el camino un poco más complicado pero que me va a dar resultados muy buenos en un futuro cercano, que es sistematizar jugadas, escoger jugadores jóvenes, escoger jugadores con inteligencia táctica. Entonces, yo lo digo, es decir, la gente hoy me critica por resultados pero es normal, yo lo entiendo pero estoy seguro que me van a creer mucho y me van a creer mucho a mi equipo porque lo que intenta hacer nuestro presidente con este club y lo que intentamos hacer nosotros le va a hacer mucho bien al fútbol ecuatoriano. ¿No cree que hay hinchas de un equipo, dígamelo sinceramente, hinchas de Barcelona que creen que usted favorece al rival y cuando le toca jugar contra su equipo, contra Barcelona, pues Guayaquil City se crece, se agrande? ¿También le han llegado esos rumores, esos comentarios? No, pero si los hay es normal y está bueno que lo sea así porque mira, el fútbol sin los hinchas no existiría, sin la gente que critique y sin la gente que alabe no existiría este deporte. Por ello es que los equipos pueden pagar millones de dólares por el pase de un jugador, entonces es por esa emoción que sienten ellos cuando un equipo gana y por esa tristeza que sienten cuando un equipo pierde y esa emoción hace que se genere recursos y esos recursos hacen que nosotros podamos vivir de esto, entonces hay que ser, hay que aceptar lo que ellos digan para bien y para mal. Se viene un clásico de la Estillera del Profesor, ¿quién considera que se impondrá en el caso, pues hay dos realidades diferentes para Emelec y para Barcelona? Los clásicos son diferentes, no porque los jugadores se motivan mucho a la hora de un clásico, a mí, aunque la gente no lo conozca, piensa que solo es un MLE, me tocó jugar fútbol en las dos instituciones y sé lo que es enfrentar un clásico de la Estillera, entonces es un partido aparte. ¿Hay alguna diferencia de el clásico vivirlo en Emelec que en Barcelona? No, no, creo que totalmente igual porque la rivalidad que siente es igual. ¿Cuál considera que es el mejor equipo que tiene en la actualidad del fútbol ecuatoriano? Y hoy por hoy creo que el mejor equipo es Emelec por el trabajo que ha hecho durante muchos años, ¿no? Hoy, hoy yo la verdad es que me siento muy afortunado y admirado de ir a ver un partido en el Estadio Capital, por ejemplo, porque es lo que, lo realmente que es el fútbol en este momento, un lugar donde la gente vaya cómoda a ver un partido, donde vaya a ver un equipo potenciado, un lindo espectáculo, con una buena hinchada, con que tú vayas, que tengas un ascensor, que tengas un lugar donde ir a comer una buena comida, que tengas una tienda deportiva, eso es el fútbol moderno y que ellos lo hayan hecho, lo hayan contribuido en este poco tiempo, creo que los hace uno de los mejores equipos del país. Profesor, se viene el Mundial, ¿tiene una selección favorita, una candidata para ganarlo? ¿Solo una? Y espero que sea Brasil, porque soy sudamericano, pero, y además creo que están practicando el mejor fútbol en este momento. Y la selección, tengo una lástima que no estén, ¿se puede enterar de alguna situación en particular o qué considera usted que falló como para no llegar hasta el Mundial? Sí, competir, competencia, hay que ver la realidad y ver que nosotros, que las otras selecciones tienen grandísimos jugadores y que en esa competencia te pueden ganar y eso fue lo que pasó este año. Profesor, le agradecemos muchísimo para Frecuencia Deportiva, ha estado con nosotros el profesor Paul Gavilanes, director técnico de Guayaquil City, muchos éxitos profesor y gracias por esta deferencia. Muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias.